La PANista Xochitl Galvez, quien será senadora plurinominal por el Partido Revolución Democrática, PRD, se sumó a la lista de los funcionarios opositores a la política de austeridad republicana propuesta por el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Xochitl Galvez defendió a capa y espada su salario y privilegios, señalando lo que muchos otros han dicho que es básicamente, si me bajan el sueldo me pongo a robar. Los berrinches de la PANista y de otros políticos como el alcalde de León y el gobernador de Zacatecas se dan a pesar de que el tope salarial para funcionarios públicos es de 108 mil pesos mensuales, que es lo que ganará el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 40% menos de lo que gana el actual presidente Enrique Peña Nieto. Al ser cuestionada al respecto, la futura senadora dio a entender que si le bajan el sueldo, con la pena, pero tendrá que recurrir a la corrupción. Bajar sueldo a funcionarios propiciaría corrupción, foto, twitter arroba Xochitl Galvez además, de acuerdo con el expreso de Campeche, Galvez pidió a AMLO pensar en los funcionarios que envían a sus hijos a estudiar en escuelas privadas, pues dijo, les ocasionaría un desajuste administrativo al darles un sueldo menor a 108 mil pesos mensuales. No cabe duda que el cinismo de los políticos en México no tiene límite, muestra de ello es lo que dijo recientemente Héctor López Santillana, alcalde de León, Guanajuato, yo prefiero acotar en las gasolinas, en la papelería, en los viajes, en las galletitas. En los teléfonos, ya ninguno de nosotros en el gabinete tiene teléfono público, todos son propios y es en donde creo que puedo obtener mejores ahorros y seguir dándole una muestra de confianza al equipo para que sea entregado, con pasión, vocación. Pero que también sepa que van a tener la tranquilidad de obtener la remuneración, conforme a la responsabilidad. Con información de regeneración. Foto, especial foto, Twitter, arrobas o Chiquil Galvez, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!